Y chavalas, nosotros somos la generación de los chavales. Yo diría una cosa que me duele mucho tenerlo que decir. Nos maltratan de todos modos, desde la administración hasta bancos, residencias y seguridad social. ¿Cómo no? Nos maltratan de todos modos. El primer maltrato, los que primero se van a la calle son los de 55 años y somos mayores para tener un trabajo. Segundo maltrato, usted tiene que seguir trabajando hasta los 68 años. Manda huevos. Segundo maltrato, tercer maltrato, residencias donde no hay suficiente personal para atender a las personas mayores y los que están con salarios basura. Totalmente basura. Tercer maltrato, bancos. Hay personas que sí que saben, mayores, de edades mayores, incluso mayores que yo, que se manejan muy bien por internet. Pero hay personas que no tenemos esa suerte, ni nos manejamos mal, tampoco bien por el teléfono. Otro maltrato, nos enseñan cómo funciona un cajero y nos está esperando un lagarto fuera para quitarnos lo que hemos sacado en el cajero a las 8 de la tarde, a las 9, a las 12 o a la 1. Otro maltrato, recibo del agua, ojo, no abras mucho el grifo. Recibo de electricidad, ojo, personas de 70 años, de 60, ¿cómo vamos a poner la lavadora a las 12 de la noche? Si a las 7 ya nos vamos a la cama porque no podemos pagar el recibo de la luz. Otro maltrato. Maltrato, pensiones, ridícula. Sí que es verdad que la pensión que nos dan es por lo que hemos cotizado, si hasta ahí llegamos. Pero yo pregunto, ¿qué cotizaciones paga el Estado por los ministros? ¿Por los diputados? ¿Qué es lo que pagáis por ellos para que luego tengan esos sueldazos y muchos de ellos a perpetuidad? Yo solo pongo eso sobre la mesa. Por eso creo que el día 15 debemos, en medida de nuestras facultades de andar, estemos de Santurce a Bilbao. Cada uno puede incorporarse a la marcha donde a ellos les parezca y le venga bien. Aquí estaremos sobre 10 y media. Yo estaré un poquito antes recibiendo a todo el que quiera venir. Me acompañarán otros compañeros más. Daremos una botellita de agua a todo el que llega andando y os recibiremos con todo el cariño del mundo. Habrá personas que digan, bueno, pues yo voy a ir hasta Luchana. Pues vale, bien. Y habrá gente en Luchana que dirá, yo voy hasta Zorroza, porque luego tengo que recoger a mis nietos de la escuela. Pues también, muy bien. Y habrá personas que terminen en el Arenal. Hasta ahí, todo fabuloso. Tenemos que demostrarle que a pesar de nuestra edad, vamos a defender nuestros derechos. Conseguidos. Sigo diciendo que nadie nos ha regalado los derechos que tenemos. Y si no seguimos moviendo, poco a poco nos lo van a quitar. Nos lo van a quitar, compañeros. Entonces, a pesar de todo lo que ya nos han ido quitando poquito a poco, nos quitarán lo poquito que nos quedan. Que es la dignidad de ser pensionistas. Una dignidad que nos la hemos ganado. Sigo repitiendo siempre que nadie nos la ha regalado. Nos lo hemos ganado trabajando cada uno en el trabajo que pudo conseguir. Mujeres fregando escaleras, cuidando enfermos y luego en su casa. Y hombres, albañiles, fontaneros, sobre todo los albañiles que hacen subidos en esos andamios tan grandes, esos trabajadores de altos hornos en las calderas, esos trabajadores de la Uquinesa, esos trabajadores de la Urrera, ya son pensionistas. Y muchos de esos trabajadores consiguieron posiblemente lo que hoy su viuda o él, que esté todavía vivo, esté disfrutando. Nadie se lo ha regalado. Compañeros, os espero el día 15 aquí en la plaza. Respetemos para que nos respeten. Hasta el martes, el día 15 en la plaza, aquí, en la rico plaza. Hasta el martes, compañeros. Pensionistas. Ahorrerá pensionistas.